Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta entrega del premio Reflexiones a la opinión sanitaria. Como saben, esta edición también vendrá acompañada de tres Accessit. Son ya 21 los años que lleva Redacción Médica premiando esa visión crítica que tienen los autores de todos esos artículos que enriquecen esa sección de opinión que tenemos en el diario. Ellos ponen prisma, mirada y pluma en aquellos temas que deben ser analizados con una mayor profundidad, siempre con su experiencia profesional como aval de rigurosidad y también la perspectiva que da en muchos casos haberlos vivido en primera persona. Más aún después de haber tenido que enfrentar una pandemia que dos años después todavía nos exige seguir reflexionando, seguir analizando y sobre todo dentro de un sector tan dinámico como es el sector sanitario. Por tanto, un año más, Redacción Médica quiere reconocer y premiar esa labor intelectual que tienen todos los autores y autoras de este género periodístico ya longevo, como es los artículos de opinión, esas colunas de opinión que tenemos en el diario. Nueva edición ya, la número 21, nuevo espacio, como pueden ver, pero el mismo objetivo de siempre, que es informar a nuestros lectores los 365 días del año. Para conocer un poco más acerca del prestigio y también la trayectoria de este premio, del premio Reflexiones, les dejamos con un vídeo. Fernando Sabater Jesús Sánchez Martos Enrique Rojas Juan Abarca Fidón Julio Mayol y Miguel Ángel Mañez Mariano Guerrero Ricardo de Lorenzo Antonio Fernández Pro Eduardo López Collazo César Pascual Montserrat Esquerda José Luis Pedreira Y sí que es verdad que estos galardones no serían posibles sin el trabajo, sin ese esfuerzo, sin esa dedicación de otros profesionales de renombre, procedentes de diferentes sectores, todos ellos relacionados con el ámbito sanitario, que como miembros del jurado, cada año se encargan de seleccionar, de analizar minuciosamente a todos esos candidatos para elegir a los ganadores de este premio Reflexiones. Un trabajo nada sencillo, teniendo en cuenta la calidad que imprimen todos los autores y autoras de estos artículos en este contenido. A todos ellos van a poder ponerles nombre y cara en el siguiente tema. Margarita Alfonsel Jaén, Secretaria General de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. Esteban Bravo Pérez, Socio Director de Cicero Comunicación. Cristina Contel Bonet, Presidente de Honor de la Alianza por la Sanidad Privada Española. Jesús Díez Manglano, Presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna. Joaquín Estevez Lucas, Presidente de la Fundación Española de Directivos de la Salud. Antonio Fernández Proledesma, Presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Francisco Javier Fernández Rodríguez, Director de Comunicación de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica. Carmen Gallardo Pino, Vicepresidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Aurora García Lerín, Secretaria del Área Institucional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Ana López Casero Beltrán, Tesorera del Consejo General de Farmacéuticos de España. Pilar de Lucas Ramos, Vocal del Consejo Asesor COVID del ICOMEN y Expresidenta de SEPAR. Carlos Macaya Miguel, Catedrático Emérito de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Luciana Nechifor, Presidenta de la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina. Marta Villanueva Fernández, Directora General de la Fundación IDIS, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Les quedo ahora la palabra a José María Pino, médico y presidente editor de Redacción Médica, que va a ser el encargado de dar la bienvenida a estos galardones. Buenos días y bienvenidos, como acabas de decir. Bueno, pues mi más cordial bienvenida a todos los que asistís a este acto de entrega de la vigésimo primera edición del Premio Reflexiones, tanto presencialmente en la sede de nuestro periódico como quienes lo hacen a través de la plataforma habitual que Redacción Médica ha creado para este acto. En primer lugar, querido Rodrigo, muchas gracias, como siempre, por aceptar un año más acompañarnos en este acto de entrega del Premio Reflexiones, que siempre es un honor para Redacción Médica contar con tu presencia. Evidentemente, el hecho de que estás aquí es por algo y, sin duda, es un gran humanista, además de muchas otras cosas. Pues muchas gracias por estar. Muchas gracias también a los componentes del jurado, que siempre, a los que nos acompañáis hoy en nuestra sede y a los que no han podido hacerlo, pero los que lo estáis siguiendo virtualmente. Y os doy las gracias por la labor, como antes ya ha comentado, de lectura y juicio crítico que habéis llevado a cabo con los más de 40 artículos seleccionados este año como posibles ganadores del Premio Reflexiones. Vuestras valoraciones son las que han determinado, como ocurre todos los años, qué artículo ha merecido alzarse con el Premio Reflexiones y cuáles con los tres ácesis que entregamos en cada edición. Son ya, como bien ha dicho, 21 años lo que cumple este galardón, un tiempo en el que el primero en revista médica ya, desde una década, y luego Redacción Médica, hemos ido ofreciendo siempre desde nuestra editorial un espacio abierto, libre y plural para todas aquellas personas que han querido expresar cualquier idea, reflexión, pensamiento o acerca del sector sanitario. Redacción Médica, tengo que decirlo, es el periódico digital líder en audiencia de todo el sector sanitario, con una audiencia que quintuplica a su diario inmediatamente seguidor, y lo que llevamos en 2022 ya hemos superado los seis millones de usuarios únicos. Ha mantenido inalterable su intención de informar siempre con el máximo rigor y credibilidad, pero también de ceder la palabra a los protagonistas del sistema sanitario. Son centenares las personas que han estampado su firma en interesantes y muy leídas tribunas de opinión durante todo este tiempo. Y son personas de profesión médica, farmacéutica, enfermera, psicólogo, biólogo, fisioterapeuta, incluso algún periodista también. Son representantes de todos los partidos políticos, son personas tanto en la cúspide de la organización sanitaria como en la base, en los inicios de su periplo en este sector. Redacción médica siempre ha sido y seguirá siendo una ventana abierta para todo aquel que quiera expresar libremente su opinión sobre cualquier asunto de interés para nuestros lectores. Además, quiero anunciar que este año 2022 la opinión de Redacción médica ha entrado en una nueva dimensión, apostando de forma decidida por el formato podcast, para que las diferentes perspectivas tengan también un eco sonoro en el sector de la salud. Y este es el objetivo de este premio de reflexiones, fomentar e impulsar la reflexión y la libre expresión de ideas. Para nosotros es una satisfacción inmensa y para Redacción médica un activo de incalculable valor contar con las opiniones de quien ya sea, tanto habitualmente como de manera ocasional, dedican su tiempo y su capacidad intelectual a compartir unos textos que enriquecen el contenido diario de nuestro periódico. Y termino ya reiterando mi agradecimiento a todos los autores de los artículos que publicamos, a los integrantes del jurado y, por supuesto, felicitando al ganador de esta vigésimo primera edición y a los tres ascesis que en breve vamos a conocer. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias, José María. Y para presidir esta ceremonia de entrega contamos con Rodrigo Gutiérrez Fernández, el exjefe de servicio de programas de humanización de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Adelante, Rodrigo. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Muy brevemente, José María, muchas gracias por vuestra amable invitación. Creo que es la segunda o tercera vez que he tenido la oportunidad de venir a la entrega de este premio Reflexiones. Si no recuerdo mal, creo que uno de los ganadores en aquel momento, César Pascual, o así hace como dos o tres años, cuando estaba en otras ocupaciones en el Ministerio de Sanidad. Bueno, en esta nueva reencarnación, como me gusta decir, que me encuentro en Castilla-La Mancha, pues estoy ocupado de una tarea muy bonita. Fíjense si es hermosa la Dirección General en la que trabajo, que se llama Humanización y Atención Sociosanitaria. Humanización, algo que quiero recordar. Hace unos años, cuando empezaron algunas direcciones generales, algunos órganos administrativos tenían este nombre, aquí en Madrid, con Julio Zarco, estaba en aquel momento como director general, y en Castilla-La Mancha, donde la desempeñé yo mismo en los primeros momentos, era un tema hasta controvertido, incluso discutido por parte de muchos profesionales, porque se daba por sentado que la humanización iba de suyo, que las profesiones sanitarias, las profesiones humanas, como en la educación, como en los servicios sociales, pues ya estaban humanizadas. Bueno, yo creo que esto ha cambiado la percepción. Hay que, si se quiere dar una vuelta de tuerca a lo que ahora se incluye, la experiencia del paciente, la calidad percibida, la colaboración y la co-creación, incluso con parte de las personas a las que atendemos necesariamente, y esa mirada de la humanización que incluye el respeto, la compasión, la empatía, la cercanía, la amabilidad, que yo creo que nunca deben darse por sentadas, que siempre hay que tenerlo en cuenta, y que es otra forma de hacer las cosas, indudablemente, otra forma de hacer las cosas. Yo, sobre todo, lo que querría también, José María, es agradeceros a vosotros el trabajo y la labor que venís desempeñando. Yo creo que el liderazgo que tú comentabas y manifestabais en lo que es la comunicación en el ámbito sanitario, en nuestro Sistema Nacional de Salud en su conjunto, pues me parece que es algo destacable y que dice mucho de que se están haciendo bien las cosas. Por supuesto, solo hay que ver la nómina de ganadores a lo largo de estos años y en la vigésimo primera edición, nada menos, para comprobar que esto es algo serio, riguroso, que tiene un trabajo detrás y una labor importante. Por supuesto, felicitar a los miembros del jurado por su elección y por su capacidad y haber sido, bueno, es difícil, ya se lo decía antes José María, con el nivel y la cantidad de colaboraciones y de aportaciones. Bueno, yo mismo me encuentro entre ellos para esta nueva fase de podcaster en el que me he encontrado y, bueno, pues poco a poco iremos, en la medida de lo posible, humildemente aportando nuestro punto de vista sobre distintas materias. Muchísimas gracias, de nuevo, por invitarme para acompañaros. Sabes que podéis contar conmigo en ese sentido. Y a mí me gusta, sobre todo en el tema de la comunicación, de vez en cuando, soy muy de citas de autoridad y estas cosas y hablar por boca de otros, si se quiere también que nos precedieron. Decía un poeta norteamericano, Wallace Stevens, un poeta del siglo pasado, decía que en la vida, como en el arte, lo importante no siempre es tener todas las respuestas, sino estar abierto a todas las preguntas. De manera que con ese espíritu yo creo que podemos seguir contando con muchas colaboraciones y muchos candidatos para el premio Reflexiones de los futuros años. Muchas gracias. Gracias.